Un día, unos niños entraron a una biblioteca. Tenían miedo de algo, algo que yo aún no sé lo que es. Y al entrar, se vieron un estante que utilizaron para tapar la puerta. Del estante cayó un libro, un libro que tenía un mapa, un mapa de un tesoro, el tesoro de una isla. Los niños se quedaron hablando de qué podían hacer y tuvieron la conclusión de ir a por el tesoro de la biblioteca. Zarparon en un barco, un barco en el que sorprendentemente todos estaban, eran muy pequeños, y tuvieron que apañárselas para llegar a aquel tesoro. Llegando a la isla, y estando cerca de una cueva, vieron algo que brillaba, y ese era el tesoro. Después de encontrarlo, decidieron llevárselo, y así sus vidas cambiaron para siempre. Todo por un libro, un libro de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.